Francisco González, Miguel Martín, Felipe Gómez, Gil Gómez y Juan González de Mejías, que sigue la línea. Juan González Mejías fue alcalde y fundador de la parroquia de San Juan Bautista de Arico. Según un documento del año 1639 ante la escribanía de Vilaflor, tres de sus hijos, hermanos, cuñados y vecinos, solicitaron el nombramiento de parroquia a su ermita, alegando la distancia que le separaba de Vilaflor y el aumento de la población. Y en su honor, el patrono de la primera parroquia de Arico es San Juan Bautista. Contrajo matrimonio con Luisa de Morales, hija del tercer matrimonio que contrajo el guanche Juan Fernández con María Berrial. Testó en el año 1629 y dejó constancia de su familia. Fueron padres de seis hijos. El capitán Francisco Hernández, que contrajo matrimonio con Marta Delgado, que es el que sigue la línea. Luis de Morales, alcalde de Arico, que contrajo matrimonio con Brígida Pérez. Catalina de Morales. Luisa de Morales, que contrajo matrimonio con Juan Antonio Hernández de Chávez. Y el alférez Gil Gómez, que contrajo matrimonio en 1640 con María Ana González. El capitán Francisco Hernández figura en el año 1640, casado con Marta Delgado, descendiente de otro repolgador de Tenerife, Hernán García, y de su esclava Catalina González o García. Fue alcalde de Arico, testó en Vilaflor y nos dice, en su testamento, que tuvo tres hijos. El capitán Pedro García del Castillo, Juan González del Castillo y María García del Castillo, que sigue la línea. María García del Castillo, es cuarta nieta de Lucía Hernández y Diego de Torres, contrajo matrimonio el 2 de febrero de 1671 con su primo tercero, Salvador González Mejía, y otorgaron testamento conjunto y codicilio, donde nombran a sus cuatro hijos. De ellos destacaremos a Marta Delgado, que sigue la línea. Marta Delgado, contrae matrimonio en el año 1695 en la parroquia de San Juan Bautista del Lomo de Arico con Esteban de Morales, era capitán, era también quinto nieto de Lucía Hernández y Diego de Torres, y fueron sus hijos, Felipa de Morales, Carlos de Morales, que fue presbítero, y Paula de Morales. A continuación, haré la descendencia de dos de estas hermanas, de Felipa de Morales y de Paula de Morales. La descendencia de Paula de Morales contrajo matrimonio el 6 de octubre de 1739 en la parroquia de San Juan Bautista, en el Lomo de Arico, con Diego de Torres, hijo del Alferes, Diego de Torres de Vera, y Luisa Fernández de Chávez, es decir, estaban emparentados, eran primos cuartos. Este matrimonio hizo la donación del retablo del nazareno de la iglesia de San Juan Bautista, ese escudo de arma, y según describe Domingo Martínez de la Peña y González, descendiente también de Lucía Hernández, y que es el autor del libro La Historia de Arico, nos dice que es de perfil curvado, con cimera de hidalguía y rodeados de lambrequines de color ocre y fondo azul, ceñidos a un esquema cuadrado, es patrón, es partido a la mitad. El del lado derecho es correspondiente al apellido Torres, con campo de oro y cinco torres de lo mismo. Su mitad izquierda corresponde al apellido Morales y aparece dividido en dos cuarteles. El superior lleva tres bandas de sable de color blanco en campo de plata y en el cuartel inferior un moral en su color en campo de plata. Este matrimonio fueron padres de tres hijos y destacamos a don Diego Estanislao de Torres y de Morales, que contrajo matrimonio en la parroquia del Lomo de Arico y no tuvo descendencia. Y a la que sigue la línea, que es María Josefa de Torres y de Morales, contrajo matrimonio en la parroquia del Lomo de Arico, con Francisco Peraza de Ayala, vecino de Granadilla, fue alcalde de dicho lugar y mayordomo de la ermita de las Mercedes. Fue padre del subteniente de milicia Francisco Peraza de Ayala, contrajo matrimonio en 1803 con Bárbara Luisa Mejía, su prima hermana, y fueron padres de dos hijos que citó a continuación. Ana Peraza, que contrajo matrimonio el 1 de noviembre de 1847 en Villa de Arico, con Martín Rodríguez Delgado, y fueron padres de dos hijos, Álvaro y el licenciado Martín Rodríguez Peraza, que contrajo matrimonio en 1878 con María de las Mercedes Díaz Llanos Oramas, natural de San Juan de la Rambla. Tuvo un único hijo, don Martín Antonio Rodríguez de Acero y Díaz Llanos, fue vicepresidente del Cabildo de Tenerife, perteneció al Instituto de Estudios Canarios, recibió la Gran Cruz del Mérito Agrícola, y contrajo matrimonio en 1990 en la Catedral de la Laguna con doña Blanca María de las Nieves Salazar de Frías y Ora. Hay una anécdota de una fuente oral de Carmen Cabrera a Martín, descendiente también de Lucía de Torres, pues pertenece a la familia Martín de Teguedite, y ella cuando era pequeña sirvió en esta casa, la Casa de Blanca, y cuenta que si sumabas las puertas y ventanas, sumaban la cantidad de 365, la misma cantidad que Díaz tenía el año. En la actualidad, esta casa es un casino-restaurante, y que está en la calle Navas y Crimón. Tuvieron seis hijos, este matrimonio, entre los que destacamos, a su hija Mercedes Rodríguez de Acero y Salazar, que casó con Fernando Bautel Meléndez, y ella, o ambos, se les concedió el título de Condesa de Rodríguez de Acero y Salazar de Santa María de Abona por una bula de su santidad el Papa Pío XII en 1950. Vemos en esta foto al matrimonio, en su deportivo, don Fernando era aficionado a los coches, y entonces él, una de las cosas que hicieron fue donar un Bugatti Auro XII de matrícula Tenerife 6.327, para sufragar los gastos de la restauración de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria. También ellos tienen, se les concedió, en su honor, el nombre a una plaza que rodea la iglesia de San Juan Bautista de Villadarico, que es una plaza de los Hachasnera, pues la plaza se llama Condes de Abona. Y en Candelaria también existe una avenida, Condes de Abona, justamente es una calle peatonal, y ahí existe un monumento con un hermanamiento que se hizo con terror. También algo que quería decir de Blanca, que es de estas personas, este matrimonio no tuvo descendencia. Entonces, su heredero fue el hijo de su hermana, Leopoldo Tavares de Nava, y padre de Leopoldo Tavares de Nava y Marín, que es el autor o coautor de testamentos canarios, gomeros y herreños, y el testamento de huanches también. Ahora seguiremos con la descendencia de Felipa de Morales, que justamente tiene igual nombre y apellido que su abuela materna. Contrajo matrimonio el 5 de julio de 1716 en la parroquia del Lomo de Arico con Gil Gómez de Morales. Eran parientes y fueron padres, entre otros, del teniente capitán Gil Gómez de Morales, que contrajo matrimonio en 1760 en Granadilla de Abona con María de Gracia Bello. Vivieron en Granadilla y pasaron a vivir a Icor, que es un caserío de Arico, en el año 1764, pues su velación figura en ese mismo año en la parroquia de San Juan Bautista de Villa de Arico. También tenemos un documento que le he puesto en la foto, que es un cuerpo de bienes redactado por sus hijos, los herederos, en el año 1831, ya sus padres habían fallecido, y donde se describen las herencias de cada uno. Destacamos también, tuvieron ocho hijos, y destacamos a Ana de Morales Bello, que contrajo matrimonio en la parroquia de Villa de Arico con José Martín Bello, y era sucesor con sus hermanos del heredamiento de Icor. Fueron padres, entre otros, de Antonia María Dominga Bello de Morales. Contrajo matrimonio en la parroquia del Lomo de Arico en 1824, con Pedro Rodríguez Venero, natural de Granadilla. Compartían parentesco en segundo y cuarto grado, fueron vecinos de Icor también, y fueron padres de doce hijos. Destacamos a Francisco Rodríguez Bello, es décimo nieto de Lucía Hernández y de Diego de Torres, nació y vivió en Icor. Contrajo matrimonio el 4 de septiembre de 1871 con su prima Lucía Pomar, que era de Granadilla, y según un documento que posee Beatriz, nuestra compañera, se redactó un hecho curioso que ocurrió el día de su boda. Habían sido invitados militares de la Laguna de Santa Cruz, amigos de la familia, y habían tramado que la boda no se celebrase. Pero alguno de ellos se lo dijo a don Francisco, y entonces él dijo, bueno, pues vamos a comer y luego ya se verá. Y cuando, como el cura que los casaba era un amigo de la familia, les casó a las cinco de la mañana, cuando ya todos estaban dormidos. También fue clérigo tonsurado, fue mazón, secretario del Juzgado Municipal de Arico, mayordomo de la Armita de la Luz, diputado provincial y un rico propietario. Falleció en su casa de Arico Nuevo, con 54 años, el 31 de mayo de 1899, y fueron padres de nueve hijos. En la foto aparece con dos de ellos, es decir, aparece con su hija Paula y Diego, que ese será el que hablo a continuación. También, aparte de Diego, que es el hijo que realmente sigue la línea, voy a destacar también a Francisco Pedro Rodríguez Pomar, que vivió sin contraer matrimonio con Aurora Delgado Acosta. Fue concejal, alcalde, juez municipal de Arico, somatenista y corresponsal del periódico El Progreso. Fueron padres de Francisco y Esperanza Rodríguez Delgado, ambas descendientes, condescendientes en Cuba. José Rodríguez Delgado, que casó con su prima, segunda María Hernández Neda Osorio, condescendencia en Arico. María de la Luz Rodríguez Delgado, que casó con Julio Delgado, condescendencia. Y Aurora Delgado, su mujer, la mujer de Francisco Pedro Rodríguez Pomar, tuvo dos hijos más con Domingo Tejera Delgado Trinidad. Ella viajó a Cuba y tuvo dos hijos con este señor, que son Aurora, que es la abuela de Beatriz, y su verdadero abuelo sería este señor que vivía en Cuba y que también, curiosamente, era descendiente de Don Lucía Hernández y Diego de Torres. Ahora seguimos con el abuelo de Beatriz, con Don Diego Víctor Rodríguez Pomar y su mujer, Dolores González Trujillo. Este Diego Rodríguez Pomar es décimo nieto de Lucía Hernández, con trajo matrimonio con Dolores Concepción González Trujillo, de los Trujillos de Vilaflor, y por él González, era hijo de Leóncio González Cano, descendiente de la familia Cano de la Cisnera y, por tanto, también descendiente de Lucía Hernández. Fue alumno del Seminario Conciliar de Tenerife, abrió un comercio en Arico, consejero del Cabildo de Tenerife, recaudador o agente ejecutivo de Hacienda de la zona de Arico y miembro de la Junta Local de Primera Enseñanza de Arico. Fueron padres de nueve hijos, Mercedes y Carmen Salomé, que ambas siguen la línea. Aquí vemos la foto de Mercedes Rodríguez González, décima segunda nieta de Lucía Hernández y Diego de Torres, con trajo matrimonio con su primo Ramón Rodríguez González. Y esta es la tía con la que Beatriz, nuestra compañera, vivió desde que era pequeña en Santa Cruz. Ella fue una rica propietaria que vivió siempre de su renta. Solo tuvieron un hijo, Ramón Francisco Cipriano Rodríguez y Rodríguez, y es uno de los herederos de fincas y casas en Icor, que ya habían pertenecido a sus antepasados. Y también nuestra compañera Beatriz recibió herencia por parte de esta tía. Su hermana, que sería Carmen Salomé, la que tenemos en la foto, es décima segunda nieta de Diego de Torres, con trajo matrimonio el 22 de septiembre de 1944 con Julio Rodríguez, propietario de un molino de Gofio, La Lucha, en honor a su verdadero padre, antes lo he nombrado, que era Domingo Tejera, Delgado y Trinidad, que fue propietario de la fábrica de Gofio, La Lucha, en Cuba. Vivieron en Arico Nuevo y Carmen fue encargada del teléfono y de la cartería. Y a la vez llevó el molino de Gofio, pues su marido, Julio, murió con 44 años. Fueron padres de seis hijos y entre ellos destacamos a nuestra compañera Beatriz, que aparece en la foto. Ya hemos llegado al siglo XXI. Es décima tercera nieta de Lucía Hernández y Diego de Torres, con trajo matrimonio en Santa Cruz de Nerife y ya no lo hizo con familia, porque todos los anteriores que he nombrado de alguna manera tenían un parentesco, sino más lejano, más cercano. Ella casa en el año 1974 con Domingo Francisco C. Tres Llanes. Trabajó como administrativo en el hospital universitario durante 43 años. Y son padres de cuatro hijos y de cuatro nietos y uno a punto de nacer. Extraordinaria mujer, genealogista y amante de su tierra, su patrimonio y la historia. Claro, ya antes nos dijo Cristina que esta exposición genealógica que yo he hecho, este viaje, no lo he hecho sola, he estado acompañada y muy bien acompañada por mis compañeras Beatriz, Toña Alonso, Pilar Vallejo, Blanca, Cristina, que me ha estado ahí apoyando. Por supuesto, dar las gracias también a los diversos archivos que custodian y podemos nosotros consultar toda esa documentación. Dar gracias también a todos los investigadores, a los historiadores, que con sus horas de trabajo, su esfuerzo, hacen posible que nosotros podamos consultar esa bibliografía. Y una generosidad por su parte, por supuesto. Y gracias, por supuesto, a Genealogías Canarias en su décimo aniversario y en este noveno encuentro. Mil gracias. Y por supuesto, no conocemos el rostro de Lucía Hernández, no conocemos el rostro de Lucía Hernández, pero sí conocemos el rostro de cuatro descendientes de ella. Aquí tenemos a un varón también, que es don Francisco Rodríguez Bello, antes que lo he nombrado, doña Carmen González, su hija Mercedes y su hija Carmen Salomé, y Beatriz. Gracias. 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 Gracias.